La actividad paranormal que pueda suceder en tu casa Realmente me asusta más Muy buena la música de Stranger Things Si, somos cosas extrañas, es verdad, aquí en Afilados Y entramos en el bloque de Nora la Bruja Vamos a hablar de actividad paranormal en tu casa durante cuarentena Ya, empiecen a escribir si vivieron cosas extrañas Durante estos días de aislamiento social obligatorio Y los vamos a estar descubriendo a ver de qué se trata Porque nos va a comentar Norita la Bruja Bienvenida, Afilados Muy buenos días Hola, estás como por allá abajo, Norita Ah, mira que arreglo acá Ah, sí, ahí en el medio y todo Ah, porque la otra vez estábamos con algunos tips de cómo poner la cámara Así que depende cómo ponés la cámara Para que no se te vea la papada Claro, entonces yo estaba así, le hacía señas y le digo No, Norita, de acá arriba Tal cual Sí, pero me tengo que tirar al suelo y colgar la tablet del techo Norita No tenemos que darle, somos diosos por dentro Ahora tenés que un poquitito girar la cámara Correrla un poquitito hacia tu izquierda ¿Sería o hacia tu derecha? Encuádramelo, Norita Ahí va, para quedar más centrada Ahí, ahí Mirá que bonita que está Ahí va, qué bárbaro Me pusieron los títulos justo en la papada Está todo pensado, Norita Uy, qué se cayó, Norita Qué se cayó, Norita No, qué se cayó, Norita Fue una actividad paranormal, Norita Y no, no, no Se me cayó el encendedor de bruta Que soy nomás Es algo que, bueno, lo empezamos a notar ahora en cuarentena Porque tenemos tiempo para observar estos fenómenos en casa, parece Es verdad Yo quiero mostrarte a vos Quiero mostrarle a Lore, a Iván A los chicos, chicas, choikes Que están del otro lado viendo afilados Lo que le ha pasado a ciertos famosos durante cuarentenas Porque, ¿cómo encararon a este tema? Bueno, lo encaramos chusmeando las redes sociales de los distintos famosos Y nos llamó la atención Podemos ver, Mati Mientras vamos entrando en tema con Nora ¿Qué le pasó a Pablo Granados? ¿Recuerdan Pablo Granados, no? Músico, actor, comediante Salido de Video Match Que mientras estaba haciendo un vivo, una entrevista Se le... Corrió la lámpara, se le cayó Se hizo un cortocircuito, no sé qué pasó Pero se le movió Ahí lo vemos en la pantalla de 24-7 Cn247.tv en vivo Si nos querés ver Ahí estamos mostrando Cn247.tv Vemos como a Pablo Granados Mientras hacía el vivo Se le cae la lámpara atrás Hace un corto No sé qué habrá sido Pero algo extraño, por supuesto Rápidamente Si tenés Mati Le mostramos también Ahorita ya lo estuve investigando Lo que le pasó a Chapu Martínez Chapu Martínez es un instagramer, un comediante Ahora está cantando Que le pasaron varias cosas durante esta cuarentena Muchos dicen que estaba armado Para poder vender su próximo videoclip Hay cosas que yo también dije Capaz que este lo armó Porque se espera cualquier cosa Pero hay cosas que le pasaron Durante todos los videos que graban Que vos decís ¿Cómo Joraka lo hizo realmente? ¿Cómo se le han movido cortinas? ¿Cómo le han parecido sombras? ¿Cómo se le han caído? Eso, por ejemplo Que estamos viendo Un perchero Una especie de perchero Con diseño Que se le cae en pleno living Cuando estaba con su mujer Y hay algunos que dirán No, estaba reactuado Tenía el nene La pata estaba mal El nene durmiendo Ajá La pata por ahí estaba mal Pero estaba justo grabando, Lore Y le pasaron varias cosas Se le ha cortado la luz Esto es lo de la luz Que le pasó al Chapu No sé Quiero después la opinión De cada uno de ustedes Y a Nati J Que es otra Instagramer Ya una figura pública Que representa a los jóvenes de hoy O a muchos jóvenes Bueno, ahí está La onda es usar jeans Bueno Que te muestren la cara Paranormal Paranormal es el jeans Si les llamó la atención Un jean cortito Y mostró el cuerpo Me pegaron un pelotazo Y tuve problemas Pero ahora ya está Si, lo que hizo ella Le desaparecían las cosas Y ella decía Que tenía duendes en la casa Entonces empezó a hacer Todo un ritual Para intentar Amigarse con los duendes Y que le aparezcan las cosas Pero finalmente Después de pedirle Con humor Aparecieron las cosas Esto es todo lo que estuvo pasando Por lo menos Algunos famosos Del ámbito del espectáculo ¿Qué opinan? Bueno Son cosas que pasan A mí me da desconfianza Cuando te pasan A todos los famosos juntos Cuando es una moda La de Pablo Granado Te la creo La del Chapu Martínez No Y la de Nati J Tampoco Pero Pasan estas cosas Nora Mira Estuve analizando Más que nada Que es un video Que me interesó Que fue el de Pablo Granados Le pedí a mi yerno En Buenos Aires Le mandé el video anoche Y pedí que me lo agrandara Se ve perfectamente Como un brazo humano Con un buzo negro Con una remera negra Voltea la lámpara ¿En serio? A verlo Dice Enmascarado Que mal Busquemos ese back Ahora Se ve la sombra Se ve la sombra De como meten La mano dentro De la lámpara Y la voltean A veces Con los fenómenos Paranormales Y constantemente Están sucediendo Alrededor nuestro Con esta cuarentena Los descubrimos Es como que tuvimos Más tiempo Más silencio En la calle Entonces bueno Empezamos a ver Y a escuchar Y tuvimos como más Más tiempo para meditar Y poder abrir El tercer ojo Y poder ver Estas cosas Pero bueno Los que están pasando En los instagramers Y todo esto Bueno a mí me parecen Bastante falsos Yo he convivido Con muchísimos Fenómenos paranormales Y son similares Pero un poco Como más disimulados ¿Me explico? Que si desaparecen Las cosas en una casa Y se lo suelen llamar Duendes También es cierto Este A mí me ha pasado Cuando vivía en misiones En posadas En una casa muy grande Tipo chacra Las cosas de mi habitación Desaparecían Por ejemplo Que se yo Un curta uñas El esmalte O el quitasmalte Y aparecía en la casa Del cuidador del fondo Que la única que tenía Llave era yo Aparecían tiradas En una casa vacía En el fondo De esa propiedad Ahí sí O sea Nadie las podía sacar Y llevar a ese lugar Este Pero bueno Lo de Pablo Granado Se ve Como hay un brazo humano Si agrandas la imagen Y todo eso De que Se ve que Que es una persona Que voltea la lámpara ¿Vos decís Que entonces Estuvo arreglado Lo de Pablo? Por ahí fue una casualidad Capaz que algún chico O alguien de la casa Se van a hacer un chiste Se van a hacer una broma Me explico Suele pasar Yo lo de Pablo Preparado El de Pablo es el que más creo ¿Por qué? Porque es un tipo que se dedica A transmitir otro tipo de mensajes Y no depende por ahí De esta De estas cuestiones Que tienen que ver con lo paranormal Para llamar la atención Hacer un poco de marketing Por decirlo de alguna manera Para atraer a más Seguidores Él canta Él hace entrevistas Hace humor No me parece que Pablo Tendría que También esto se puso Un poquito de moda ahora Claro Lo del chapu Sí, se pone de moda Y lo hacen todos Y lo hacen todos Más allá de De analizar los casos Lo que le quiero preguntar A Nora Ya que tenemos la oportunidad De hablar con una especialista Es ¿Qué hacemos Cuando nos pasa una cosa así? ¿Cómo reaccionamos? Primero analizar Si no es un Un problema de la casa Por ejemplo Si se me queman los focos Antes de llamar A la bruja Llama a un electricista Si ves que no hay Ningún problema eléctrico Bueno Ahí lo analizamos ¿Qué hacer? Primero tranquilizarse Verle la explicación científica Y después buscarle La explicación paranormal Cuando no le encontramos La científica Como primera medida Mantenarse tranquilo Saumerear Saumerear la casa Pidiendo que todas Estas entidades Se retiren Y también Si voy yo A ver ¿Qué es lo que sucede? Yo analizo ¿Qué tipo de entidades? Si es una entidad Bueno Tipo duende O hadas O Tipo entidades blancas O entidades oscuras Si ya son entidades oscuras Bueno Ahí se tiene que hacer Otro tipo de trabajo Porque un simple saumereado No te lo sé ¿Saumereado con qué? Mayormente se utiliza Incienso y mirra ¿Las dos cosas juntas? Las dos cosas juntas Pero no con las varillitas En una cacerolita Viste que las mujeres Siempre compramos Esas cacerolitas chiquititas Diciendo Ay que lindo Para hervir un huevo Y queda ahí arrumbada En el Sí Y nunca la usás Bueno Una cacerolita chica Ponés siete carbones Incienso y mirra Y utilizás O algún salmo O una oración del corazón Pidiendo que estas entidades Se apretan Ahora yo pregunto Porque acá Mati también dice Che se le ve el brazo En el reflejo ¿Puede pasar igual Que esa actividad normal? ¿Se pueda llegar a ver La sombra? Porque también está eso Que se vea Y que ve Claro Se suelen ver Se suelen ver Pero con el costadito del ojo Con el refilón del ojo Me explico Que por ejemplo Uno está sentado Digo Uy pasó algo Pero lo viste con La vista periférica La vista periférica Se llama exactamente Acá tenemos una entidad La masculina En el canal Sí Sí, sí La que está sentada A veces anda por el pasillo Sí Es cuando viste La vida periférica Que vos estás mirando un punto Y sentiste como que la sombra Te pasó por al lado Y vas a decir Oh, oh No fue el gato eso ¿Qué pasa? O por ejemplo Un aire frío Tenés toda la casa cerrada Calentita Y de repente Te corrió un aire frío Esa también es otra manera De identificarlos Qué cagazo A mí me pasó mucho eso Chicos En la cuarentena Al principio Los aires fríos Los escalofríos Los sentí en varios momentos De noche Y me han pasado cosas Que le comenté a Nora Después Y lo hemos trabajado También ¿Qué pasa con lo que La casa de Chapu Martínez? ¿Qué te pareció todo esto? No Más faltos que mis prótesis Más falsos Más falsos que mis prótesis Dice Oh, yo no sabía Que estaban en el CHM Ah, sorprende Las mías ya tienen Sus buenos años Tienen pasaporte propio Y pueden salir del país Tienen permiso para trabajar Tienen permiso para todo Tienen muchos años Pero bueno Yo por ejemplo Analizo A mí me pasó un caso Acá en Neuquén De una clienta mía Que había venido de Roma Había recibido la bendición del Papa Y ella en su casa Tiene cámaras de vigilancia Y empezaron los fenómenos Con orbes Orbes totalmente De movimiento errático Vamos a comentar ¿Qué son los orbes? Vamos a recordarle a la gente Son como bolitas de luz Eso es que por ahí Sacás una foto Viste Y ves como un destello Una cosita así Claro Y más bien del tipo transparente Sí Iluminada pero transparente Por ejemplo Alguien, qué sé yo Agarraba algo Que estaba cerca de la cámara Y los orbes Como que se metían O salían del cuerpo De la persona Sí Así empezó el fenómeno Bueno, me manda los videos Lo analizo Le digo Mirá Acá vamos a tener que ver ¿Por qué llegaron estas cosas A tu casa Si anteriormente no había? O sea Esto empezó a suceder Después de su viaje a Roma ¿Sí? Bueno Resultó que sí La casa estaba Re contra llena de entidades Y estuve toda una noche Trabajando para sacarlas Todas Opa Entidades malas Buenas ¿Los orbes qué son? No, no Malas Malas Y por qué se llenan De entidades Un lugar Nora Y depende de la persona Porque uno está predispuesto Por los distintos problemas Por los pensamientos negativos Abrimos Aunque no lo No queramos Portales a nivel mental Entonces los dejamos entrar Nuestro subconsciente O sea Ahí hay que trabajar mucho El subconsciente Es lo que nos hace abrir Estos portales ¿Me explico? Y no sé Me va todo mal Me llevo mal con mi familia No tengo pareja O sea Ese pensamiento Pensamiento constante Hace que se abran Este tipo de portales Y le demos paso A entidades Que no corresponden Estar en ese lugar Explico O sea No No es bueno No porque te traba las cosas No podés dormir Si se te desaparecen cosas Se rompen focos A cada rato Altera un poco El ambiente familiar ¿Electrodomésticos Que se rompen constantemente? Sí Los electrodomésticos Que se rompen constantemente También hay que analizar Si no es un fenómeno paranormal O solo de energía De pensamiento Aunque ustedes no lo crean La mente es muy poderosa Y nosotros Pensamos Que todo me va mal Y que se me va a romper El microondas Se te va a romper El microondas Y sí Uno llama también esas cosas Dice Entre los mitos populares Y mitos urbanos Nora Dicen que Por ejemplo Cuando te tocan la puerta De tu casa Nunca tenés que invitar A que pasen ¿No? Exactamente Nunca tenés que invitar A que pasen Dejar que suene O cuando te golpean El vidrio O algo así Después está la otra Leyenda del tuetue No sé si la recuerdan El suajero Lo que tiene Hace ese sonido Que no es muy común Claro Ese sonido hace Dicen que cuando Ese pájaro Canta en el patio O en la ventana De tu casa Viene a llevarse A algún familiar Este Para que se desgracie ¿No? Así dice el mito Entonces cuando uno Siente el ruido De ese animal El canto de ese animal Uno lo tiene que invitar A tomar mate ¿Invitar a? Mira A tomar mate Mate A una birra por ahí Ay toma mate Que no me toque igual No me toque No me toque Te pudre Le tenés que decir eso Y qué hace El bicho se va El bicho se va Pero parece mentira Yo esta receta Tenía una clienta También que le sucedía Lo del pájaro Tue tué Y le dije Al otro día O a los dos días Va a aparecer la persona Que pidió ese daño Y así fue La persona O sea La persona que vivía sola Que se yo Bueno a los dos días Apareció una Una vieja prima Que hacía mucho Que no veía Que vivían en el mismo lugar Pero bueno Hacía mucho que no se veían Por problemas familiares Y apareció como si nada A decir Vamos a tomar unos mates Y ahí supo Quién era la persona Que le había pedido A esta entidad Daño Y bueno Que le hiciera daño ¿Y qué haces en ese caso Narita? Ponele Bien a tomar mate ¿Qué haces? Yo La cago a palo No No Tatué Vení acá Te voy a dar tatué Vení señora Venga Para acá Vení que vamos a arreglar un temita La despluma ¿Cómo identificás El tatuado? El tatuado El famoso Es negro Pero ¿Cómo lo diferencias? ¿Cómo no te entendí? ¿Cómo lo diferencias? Digo Un pájaro negro Hay varios Es que no El pájaro No está físicamente Se escucha el sonido Del pájaro El canto Ah Que parece que estuviera En tu ventana O parece que estuviera En el patio de tu casa Mirá que fuerte No era un canario En tu balcón Físicamente no lo es Era un pájaro Claro Te pintaron pajaritos En el aire Hay mensajes también Puede ser Lore La gente se va comunicando Y contando su experiencia Lo que piensan A ver Bueno acá nos dicen Buen día Pregunta Nora Ella cree en la materialización De los cuerpos ángeles Y ángeles demoníacos Porque son seres Que pueden verse como personas Porque dice Yo tuve contacto directo Con ángeles Y con demonios Por el otro lado Mira Yo creo Que se pueden materializar A ver que más Nos ha pasado Dicen por acá A mi hijo y a mí De sentir que hay alguien Al lado nuestro E inclusive sentir Que nos toque el hombro O en la espalda Esto nos comenta Iñaki y María Si eso también Son entidades Que nos cuidan Fue muy gracioso Porque mientras decían Nosotros acá en el estudio Sobre la actividad paranormal Se cortó la señal del cable Opa Nada pero eso Puede pasar Puede pasar No sé si usted Che puede pasar Que sientas La presencia De alguien Y que esa presencia Sea un familiar O alguien Muy querido Fallecido Si suele pasar Cuando ese familiar No elevó No siguió Su camino de luz Quedan ahí Como cuidándonos O porque ellos Quedaron con alguna Cuenta pendiente O alguna deuda Pendiente en la vida Y la quieren resolver En ese plano ¿No? En el plano Que pasaron Pero bueno Tienen que elevar Porque desde ese plano No pueden resolver nada Y inconscientemente No se dan cuenta Que a la persona Que por ahí Quieren cuidar No la están cuidando La están trabando Que loco ¿A usted les pasó algo En la cuarentena? Yo les dije El otro día Me pasó En el baño Que en el baño Tengo las tres bochitas De luz Una se quemó Y la toalla Que estaba colgada En un gancho Justo abajo De esa luz En el momento Que se quemó La luz Se cayó Mira vos Eso es interesante Nunca ¿Te sucedió Solo sabés O pasaron otras cosas En la casa? No, no, no Es la primera vez Que me sucede Algo similar Y capaz que fue La contundencia Del episodio Gástrico Que tuvo ¿No? Yo es capaz No porque Claro No, no, no No Podría haber sido Tranquilamente Pero no No era de caso De lentejas Que comió el día anterior Hay un mensaje De bosque Lleva al 510-3322 Y que nos dice Lo siguiente Escuchamos Bueno Una vez Estaban comiendo En la casa De mi abuela Y había llovido Así que Estaba todo El patio Lleno de barro Y escucharon Como el ruido De un caballo Que caminaba Por afuera En el patio Y decían No puede ser No puede ser Salieron afuera Y estaban Marcadas La cerradura Del caballo Pero era imposible Que haya entrado Un caballo Al patio Porque era Un patio Cerrado Oh my god Bueno Ahí habría que analizar Un poco La historia De la casa Y la historia De la familia A ver Por qué Se presentó Este fenómeno Porque primero Se analiza Y después Bueno Se trata De De sacarlo O de elevarlo Del lugar Que Ajá Me da como cosita Hablar del tema Es como que Yo llego a casa Y prendo El palo santo Y ¿No? Es como que Duendes Vengo Vamos a charlar Espíritu Hay que Lo tomo Ahí De esa manera Para vos Me dijiste Que hay que Limpiar Con mirra Y con Con mirra No birra No no Mirra Y con Incienso Incienso Los dos juntos Pero no el palito Habitual Del saumeno No el palito A ver Si yo tengo acá Mirra Vienen así Como en piedritas O en polvo El incienso Sí Así Y bueno Carbón vegetal Que eso lo compras En la santería Sí Acá la vuelta Y ahí Claro Saumeno Es el péndulo La manzanilla También limpia Nora El estómago El estómago Pero no No el ambiente No Entonces Yo compré Para limpiar Un poco el ambiente Terminé Con la presión Baja Te digo Porque la verdad Te tira para abajo Es muy intensa Ah Quedé re loco Ahí dije No sé si se limpió Pero que me limpió El cráneo Me lo limpió Dije Se dejó durmiendo Las fiestas Tatué Tatué Y todo Yo por la casa Quedé Drogi Nora Vos has vivido Muchas experiencias ¿O no? Sí Muchísimas Y desde chica Más que nada En el campo De mis abuelos maternos En Coronel Pringles Ahí se solían ver Muchísimas cosas Bueno Mi abuela materna Se dedicaba también A esto que hago yo Era como la La curandera Estoy hablando De 1920 1940 Este Se dedicaba A estas cosas Y ella me contaba Muchísimas historias Y trataba de explicármelas De acuerdo Bueno Lo que ella Lo que ella conocía Y sabía en ese momento Que no se sabían Tantas cosas Como ahora Me explico Pero bueno Ella le daba Su explicación Y me enseñaba A distinguirlos Como eran cada uno Y que era más difícil De expresarlo ¿No? Porque era como Estaba condenado Eso ¿No? ¿No era? Y eso Y eso sí Terminaba expresa Terminaba expresa Claro Porque lo tomaban Como ejercicio Legal de la medicina Y en realidad Que curaba El empacho Limpiaba una casa Curaba los animales De palabra Y esas cosas Sí Y volviendo Y para Finalizar Con esto ¿Te parece Que fue todo Un invento Una volumen De parte De los famosos Los videos Que mostramos? Yo creo que sí Yo creo que sí Menos el de Pablo Granado Que para mí Fue una casualidad Me explico Como que alguien pasó Quiso apagar esa lámpara O tocar esa lámpara Y la volteó Porque si agrandás la imagen Después se la pueden Ahí agrandar Ustedes tienen Más tecnología Este Se va a ver Un brazo perfecto Y parte de un cuerpo Y que lo tira Sin querer Me explico Como que fue un accidente Claro Lo que pasa Que al estar todo Medio en peno Un brazo oscuro Se da para la interpretación Ahora si vos me decís Que me mostrar Vídeos De cámaras de vigilancia Y bueno Ahí sí da para decir Esto no es falso Ahora No, si Hay armado también En cámara de vigilancia A propósito Aprovechando los colores Toda la nitidez Ahora Mirá lo de Chapu Volviendo a lo de Chapu Martínez Que me da todo a entender Que está armado Para vender su próximo videoclip Que tiene que ver Con Con algo espiritual También Él lo menciona Pero Le pasaron Varias cosas Y yo dije Si lo armó Está muy bien armado Porque quedó muy prolijo Lo del video de Chapu Martínez Le pido Al Dire Que en un momento Se le corre la cortina Y viste Que la cortina Hay cortinas Que vos podés correr Desde arriba Para que se corran bien Porque desde abajo O con un Sí O con un Este Con un hilito Enganchado Se corre la cortina Este O sea Está bien trucado Me explico Está bien trucado Si vos me dijeras Que está sacado De ya Vuelvo a repetir Desde una cámara De vigilancia Pero justo está En el momento Indicado No es una casualidad Me explico Está como Lo veo como muy preparado Bien Bueno Norita Da para Seguir hablando Hay un audio más Le quiero preguntar Le quiero preguntar A Nora antes Y que quede por ahí Para la próxima O para otras O para otra salida Que hablemos Sobre la telequinesis Y sobre La La telepatía Quiero saber si existe Si hay gente Que puede mover cosas Con la mente Si hay gente Que puede Conectarse telepáticamente Eso me interesa Un montón También Dale Dale Lo dejamos Para el próximo Programa Entonces Dale Bien Y un audio más Que queremos compartir Con vos Norita A ver Chicos Buen día Buen día Está buenísimo El programa Ojalá que me alcance A contestar Nora La bruja A mí se me han perdido Muchas cosas En mi casa Misteriosamente Y nunca Jamás Han vuelto a aparecer Puedo echarle yo La culpa A que existen Duendes Yo no creo Mucho en esas cosas Y que los duendes Se las hayan llevado Ahora Si existen los duendes ¿Cómo entran a una casa? Desde ya Muchas gracias chicos Los felicito por el programa Gracias Un abrazo grande Querido Abrazo grande Bueno Los duendes Suelen entrar a las casas Porque uno inconscientemente Los deja entrar Me explico En algún momento Uno por ahí Se encuentra en una situación Difícil Y pide Me explico Con alguna oración Pero no la hace A alguien especial O algún santo O alguna entidad O algo por el estilo Entonces ellos aprovechan Esta energía Pero los duendes Lo que tienen Que exigen un pago Entonces bueno Hay que hacerles ese pago Y ese pago Generalmente son monedas Monedas doradas Si él quiere empezar A recuperar las cosas Que recuerde Cuando las perdió Y dejó una moneda Y le pide al duende Que se la devuelva Que chingo A los dos o tres días parece Ajá Ah ok Automáticamente Estoy recordando Que dejé monedas Arriba de la mesa Nora Automáticamente Esas monedas Pueden desaparecer Si le pedís a un duende Y se la dejás como pago Si Desaparecen Mirá Voy a probar Hoy a la noche O no No me conviene Porque por ahí Vos decís que no está bueno Llamar No No está bueno No lo llame No está bueno Porque después se alimentan De tu energía Ajá Claro Y atender a un duende Es difícil Vamos a dejarlo ahí Bastante energía Pierdo en otras cosas Vamos a la luna A la que hice Mudar de residencia Fue a mi hija Fiorella Porque Me mandaba videos Constantemente De la cantidad De fenómenos paranormales Que había en esa residencia Y sí Oh Sí Una residencia Ahí en Congar A dos cuadras De congreso Sobre el mismo En el mismo barrio Congreso Ellos Me mandó uno Que la verdad Que hasta a mí Dije Apa Hija Me dice ¿Cómo levanto esto? No, mudate Le dije así No, más Buscate otra En una habitación En una habitación cerrada Que funcionaba como depósito Y siempre estaba una luz prendida Y no tiene ventanas Un depósito Ajá Viste Esas puertas antiguas Con vidrio Tenía una cortina Y había una sola llave Y esa llave La tenía la dueña Que venía muy poco A la residencia Bueno Se movían las cortinas Y se prendía Y se apagaba la luz sola Ah, bueno Mmm La, la, la No, mira hija Vos tenés el don Todo Pero por ahí No tenés el conocimiento Ni la experiencia Como para levantar esto Mudate de residencia Le dije Claro Chao Y si no le das bola a eso Se alimentan De tu energía negativa Cada vez te ponés Más negativo Más cansado Con más sueño Menos concentración ¿Me explico? Es verdad Es verdad Se va complicando Se te va complicando No jodamos entonces No, no, no Bastante bolón Que tenemos Con la energía No, no No, no llamemos No llamemos Qué placer es escuchar a Norita Nos dice por acá Cris Un saludo Y gracias para ella Gracias Acá nos dicen Me pasó de encontrar A un amigo Charlar Abrazos de por medio Antes de la cuarentena Que este amigo Le contaba Que su mamá Estaba muy enferma Y que estaba muy preocupado ¿No? Bueno Resulta que llego a mi trabajo Y me entero Que había fallecido Hacía cinco días ¿Eh? Bueno Eso se llama La despedida Pero hay muchas leyendas Seguía viendo a su mamá Todavía enferma Y estaba preocupado Pero resulta que la madre Había fallecido Hacía cinco días El tema es que el amigo La seguía viendo ¿Entienden? Y el amigo le contaba Que la tenía enferma Estaba preocupado Estaba preocupado La tenía enferma Estaba preocupado Sí, no registró No registró emocionalmente La muerte de la madre ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué loco! Sí, por eso te digo La mente es muy poderosa Es muy poderosa A veces mucho de esto A mí me ha pasado De encontrar En una casa Que me han llamado Para fenómenos paranormales Y en realidad Era un adolescente Que tenía poderes telequinéticos Y la gente no lo sabía ¡Guau! ¿Acá en la mente? La manifestación telequinética Se da mayormente En preadolescentes Y adolescentes Por justamente Sus conflictos Hacen que las cosas se muevan La energía de su mente Hace que las cosas se muevan ¡Qué lindo tema Para hablar la semana que viene! Va a estar buenísimo Totalmente Norita Tenemos que despedirte Da para seguir hablando Un rato largo Para agarrar mirra, birra Y conectarnos acá Con Saumerio Con Palo Santo Con lo que haiga Pero tenemos que darte La despedida en este momento Gracias chicos Por invitarme Y tenerme en cuenta Todos los martes Abrazo enorme Norita Besitos